Música Lo que tu sientes es una ilusión pasajera La primera vez que mi papá me trajo a Jibara Dice que yo decía que los botes eran de juguete Marina Yo sé Lo que tu haces aquí En el barrio chino de La Habana, Chan Rodríguez Un joven nacido bajo el signo del cerdo Que desea con ansias que algo le pase en su vida Música Hoy me voy yo a bailar A ritmo de la botella Pero tú eres Santa Isabel de la Música Sí que estoy de veras Y ya sé como tú eres No te metas, no te metas Ahora sí que estoy contento Estoy que me he desbarato Música 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 Música